El problema podría ser, analiza los mismos distribuidores, el creer que solo el tanque amarillo es el que deben comprar. Si no hay amarillo no quiere y no quiere llevarse el azul. Es un gas de la compañía Agib. Agib. Sí, viene de Lomas de Sargentillo. Y la de acá. La roja. Con gas. Con gas. Esto está en el salitral. Entonces van al local, no lo encuentran porque ya se vendió todo y se retiran diciendo que no hay gas. O también, como solo compran el amarillo, se acaba rápidamente y el dueño del negocio entonces debe cerrar generando la percepción equivocada, según los de hidrocarburos. Porque gas sí hay. Y lo dicen tajantemente. No hay desabastecimiento, el cupo está fluyendo durante todos los días, se está entregando aquí en Guayaquil aproximadamente 700 toneladas de gas. Esperan que en las próximas horas cuando se descubra después de trabajos de inteligencia, en cumplimiento de la orden de GLAS, por dónde va la cosa, se sepa qué pasó. Hasta mientras, 10 puntos de venta a un dólar 60 a precio oficial, se aperturan a nivel local para contrarrestar cualquier supuesto abuso que se esté dando. Pero en cuestión de combustibles, se le abre otro frente al gobierno. El pedido de los propietarios de gasolineras privadas de que se incremente el margen de utilidad de su negocio. Las estaciones de servicio tendrán que comenzar a cerrar en los cantones pequeños, en las ciudades pequeñas, en las carreteras. Si ustedes van en la noche, ya las estaciones de servicio ya no tienen atención. Que del 13% que está en estos momentos en margen de utilidad, suba el 18% es lo que quieren para poder cumplir con las cámaras de seguridad que les obligan a poner, entre otras cosas. Todos nos han subido, a pesar de que nadie dice que no han subido los impuestos, se sacan nuevas tasas. En este momento, en la ciudad de Guayaquil, el cuerpo de bomberos nos está exigiendo la instalación de un sistema hidráulico contra incendios. Están trabajando a pérdida, dicen, y han pedido cita con las autoridades para que les atiendan. Pero no hay respuesta. Luis Antonio Ruiz, 24 Horas.